La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias al ser impulsada por el corazón. Se mide con el esfigmomanómetro o tensiómetro que da dos valores, presión máxima o sistólica y presión mínima o diastólica. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo, para que puedan funcionar. La relación de presión arterial y riesgos de eventos de ECB, enfermedades cardiovasculares, es continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo. Cuanto más alta es la presión arterial, mayor es la posibilidad de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Para individuos de entre 40 y 70 años, cada incremento de 20 mm de mercurio en PAS o 10 mm de mercurio en PAD dobla el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es necesaria la precisión en la toma de presión arterial para evitar equivocaciones en el diagnóstico. La toma de la presión arterial es el procedimiento por el cual se determina la presión máxima que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, en el momento de la sístole y la presión mínima El equipo necesario para llevar a cabo la toma de la presión arterial está compuesto por un tamaño arterial. Una bandeja. Un talego de algodones. Alcohol para desinfección. Riñonera para desperdicios. Un bolígrafo para las anotaciones. Hoja de registro de signos vitales. Un tensiómetro. Un tensiómetro. Y un fonendoscopio. Las principales partes del tensiómetro son El brazalete. La perilla. La válvula. Y el manómetro. Y las del fonendoscopio. Las olivas. Y la campana. A continuación mostraremos los procedimientos que pueden seguirse para realizar una toma de la presión arterial. Se trata del procedimiento por método palpatorio de Rivarocchi. Y el procedimiento por método auscultatorio que requiere del uso del fonendoscopio. El paciente debe estar cómodamente sentado o acostado y con el brazo desnudo colocado a la altura del corazón. Tome el tensiómetro. Colocar el manguito desinflado del esfigmanómetro alrededor del brazo. Hágalo de modo que la bolsa de aire quede sobre la cara anterior del brazo. Sobre la arteria humeral. A unos 3 centímetros por encima del pliegue del codo en forma ajustada sin apretar. Uniforme y sin arrugas. Cerrar la válvula. Palpar el pulso radial cerca de la base del pulgar. En la cara anterior del antebrazo. Estimar la frecuencia y regularidad. Inflar rápidamente el manguito hasta unos 30 milímetros de mercurio sobre el nivel en el que el pulso radial desaparece. O hasta 170 a 180 milímetros de mercurio. Abrir la válvula ligeramente de modo que la presión del sistema baje unos 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. La cifra que corresponde al momento en que se puede percibir de nuevo el pulso indica la presión arterial sistólica. El manguito debe desinflarse rápida y completamente antes de hacer nuevas determinaciones. Por este método palpatorio no se puede hallar la cifra de la presión diastólica. El paciente debe estar cómodamente sentado o acostado y con el brazo desnudo colocado a la altura del corazón. Tome el tensiómetro. Colocar el manguito desinflado del esfigmanómetro alrededor del brazo. Hágalo de modo que la bolsa de aire quede sobre la cara anterior del brazo, sobre la arteria humeral, a unos 3 centímetros por encima del pliegue del codo, en forma ajustada, sin apretar, uniforme y sin arrugas. Tomar el fundendoscopio. Palpar la arteria humeral por encima del pliegue del codo. Colocar sobre la arteria humeral la cápsula del fundendoscopio, procurando que ésta no quede en contacto con el manguito al ser inflado. Presionar la cápsula contra la piel sin mucha fuerza. Inflar rápidamente el manguito hasta unos 30 milímetros de mercurio por segundo. La mano puede estar en pronación o supinación, prefiriendo la posición en donde la producción de los ruidos sea mejor. Al disminuir la presión del manguito se escuchan después de un silencio inicial unos ruidos. La presión en la cual se oyó el ruido por primera vez se anota como presión arterial sistólica. En tanto que la presión en la cual desaparecen los sonidos se considera la presión arterial diastólica. Música 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 Música